Hola, esto es un mensaje de agradecimiento, de agradecimiento a toda la industria agroalimentaria, desde el primero hasta el último. A los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos y a todos los trabajadores y trabajadoras de la industria agroalimentaria. Que gracias a ellos no nos falta nada que llevarnos a nuestra boca y tenemos siempre un supermercado lleno de cosas. Porque hacéis una labor fundamental, no solo para esta crisis, sino para antes y después de ella. Gracias por alimentar nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.